Buen día tengan cada uno y cada una de ustedes. Reciban muchas bendiciones para cada familia, cada comunidad, cada parroquia. Que el Dios de la vida nos fortalezca y nos dé la gracia de vivir en su gracia. Presentamos todos juntos al Señor esta semana altagraciana para que desde ya Él nos bendiga abundantemente. Oremos, Padre Santo, tu pueblo te alaba y te adora. Los niños y niñas de la República Dominicana llenan de cantos y alegría este día dedicado por ellos a María. Haz que su vida encienda la luz en la esperanza de nuestro país a través de una mejor educación y de ambientes favorables para que se desarrollen plenamente. A ti te encomendamos la salud de este pueblo. Ampara con tu manto a los enfermos en su alma y en su cuerpo. Te pedimos liberación por quienes se encuentran atrapados en angustias y en tribulaciones y dolores. Que tu mano tienda nos lleve, esas manos tiernas tuyas nos lleve hasta tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre, mujer de fe y esperanza, María de la Alta Gracia. Te damos gracia por las mujeres de este pueblo que con su vida testimonian a tu Hijo en medio de nosotros. Sigue inspirando a todas las mujeres, especialmente a las adolescentes y jóvenes, para que sean muchas las que se entreguen al servicio del reino a través de la vida consagrada. Dios de amor y bondad, te damos gracias por nuestra nación. Tú has sido bueno con este pueblo, con nuestra gente. Gracias por todos los detalles de amor para con nosotros. Gracias por conducir nuestra historia patria como una historia de salvación de la mano de nuestra Madre espiritual, la Virgen de la Alta Gracia. Te pedimos, Madre amada, que cuides nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Amén. Estamos en la Semana Altagraciana del 8 al 14 de este mes de agosto, que tiene por finalidad una preparación intensa a la fiesta nacional de los 100 años de coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. Está formulada para hacer partícipes a todos los grupos y comunidades de las parroquias y también a todo el territorio parroquial. Está ambientada para ser un espacio de evangelización y fortalecer nuestra identidad dominicana. Se ha organizado de tal forma que sea un verdadero acontecimiento eclesial que inspire la vida de la comunidad de modo contundente. Se han formado los distintos equipos de logística y de animación que aseguren esta experiencia. Se propone tener una imagen grande de la Alta Gracia o alguna imagen con cierto valor histórico de la Virgen en la comunidad. Se puede promover a que cada casa haga su consagración a la Virgen y el rezo del Santo Rosario. Puede ayudar celebrar la Eucaristía en algunos de estos días y bendecir los cuadros de la Alta Gracia al final. Todos los grupos de la parroquia están involucrados en esta gran preparación para vivir de manera consciente el regocijo del 15 de agosto todos y todas juntos. Para esto hay una catequesis muy bonita, sencilla y bien preparada donde todos podremos nutrirnos y participar. Recibamos con entusiasmo a los misioneros y misioneras que pasarán por sus casas, acójanlos y únanse a las catequesis que han sido preparadas con mucha ilusión. Nos dicen nuestros obispos dominicanos, no existe fórmula para pagar tantos favores, tantos esmeros de la Virgen que se ha mantenido siempre a nuestro favor como Madre abnegada. ¿Cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento a ella? Reconozcamos que los bienes materiales no nos dan la gloria final que es el cielo. Aprendamos a desprendernos de un poco para ayudar a otros que tienen más necesidades. Seamos con María bondadosos, amantes del bien, solidarios con los demás, abogados para defender al desvalido, protectores de los más sufridos, devolviendo con sentido de gratitud todos los beneficios que hemos recibido. Seamos más fervorosos en la oración y más fieles a la iglesia. Participemos en la liturgia y trabajemos por aumentar la fe que nos acerca cada vez más a Dios y cumplamos lo que la Virgen nos pide. Hagan lo que Él les diga. Juan 2.5 Todos los que puedan, participen con entusiasmo para destacar a la Virgen de Altagracia como la verdadera estrella de la evangelización en República Dominicana. En fe, sé que los frutos serán muchos. Cada uno de nosotros quedaremos fortalecidos de esta gran celebración a propósito de los 100 años de coronación de la imagen de nuestra amada Virgen de la Altagracia. Hoy el mensaje de la Palabra de Dios no solo nos invita, sino que nos compromete a perdonar siempre. Perdona, cuesta, el perdonar cuesta, pero es posible hacerlo sostenidos en Dios. El perdón para los seguidores de Jesús es una realidad vital. Es el corazón del Evangelio. Es un estilo de vida. La pregunta que hace Pedro al Señor no va a encontrar respuesta con teorías. El perdón tiene que pasar del papel de buenas intenciones, de compromisos que se van empolvando a veces con el tiempo a hechos reales, hacerlos realidad, así lo hace Jesús, lo hace a su estilo con una historia. Pero antes deja muy en claro que en lo referente al perdón no existen límites. Por el contrario, el perdón debe entregarse en toda su perfección, es decir, en su totalidad, sin mezquindad, con generosidad. Jesús vivió, murió y resucitó para ofrecernos el perdón de Dios. Todo lo que hizo Jesús fue reconciliar el mundo y los hombres con Dios. El ministerio de Jesús fue un ministerio de perdón. El evangelio de Jesús es el evangelio del amor y solo el amor sin límites y sin condiciones puede perdonar. Pueblo de Dios aquí reunido por el Señor Jesús y su espíritu para escuchar el mensaje del perdón de Jesús. No es fácil perdonar, pero desde Dios se hace posible. Es tratar de entender el perdón de una manera diferente, no a la manera de los hombres, sí al modo de Dios. El perdón no puede ser entendido como un enterrar algo que pertenece al pasado. No es una sepultura bajo el velo del olvido. El perdón es la resurrección. No es olvidar, es aprender a traer a la memoria en actitud de paz los acontecimientos que a veces tienen rostro que nos han causado dolor. No es ir donde la persona que nos ha hecho daño. Para ir, para más bien ir, es dejar que el corazón tenga un acercamiento pacífico. No es desear mal, es orar. No es disimular la mirada, es mirar con la mirada de Dios. Jesús propone un perdón fraterno ilimitado. Es la única manera de romper la espiral del odio y de la venganza. Mas, ¿por qué tal perdón sin límite? ¿Qué es lo que sustenta tal doctrina y conducta? El comportamiento de Dios con nosotros, como explica Jesús en la parábola del deudor despiadado, el empleado que debe una suma fabulosa a su rey. Una vez perdonado completamente por el rey Dios, debiera perdonar a su vez al compañero que le debe una minucia. Al no hacerlo, el mismo se autocondena a perdonar el favor y el perdón recibido. Signo y testimonio del perdón recibido de Dios ha de ser nuestra disposición al perdón fraterno ilimitado. Es esta una de las actitudes característica del auténtico discípulo de Cristo porque experimenta la misericordia del Señor en su propia vida y se sabe reconciliado con Dios. El cristiano está invitado y capacitado para amar y perdonar al hermano con el mismo amor y perdón con que él es aceptado. el perdón que hemos de conceder a quien nos ofende no es sólo condición y medida del que Dios nos otorga como decimos en el Padre nuestro sino también testimonio y signo del perdón recibido ese perdón del mismo Dios. Aunque la Biblia nos ofrece algunos ejemplos de perdón en el Antiguo Testamento tales como a José a su hermano y David a Saúl podemos decir que superada la ley del talión consagrada y regulada por la ley de Moisés el perdón fraterno es una adquisición de la plena luz. abrió el camino el propio ejemplo de Cristo que muere perdonando adquiere aquellos a quienes lo crucificaron y lo siguieron el diácono Esteban y el apóstol Pablo perdonando a sus perseguidores. El deber cristiano del perdón y de la reconciliación fraterna no es una ley fría e impersonal como un imperativo moral impuesto desde fuera sino una consecuencia necesaria del perdón ya recibido. pidamos a Dios la gracia de jamás retenerle el perdón a nadie sería atreverse mucho e inclusive es una actitud de soberbia que dice mucho de la persona en la medida en que hayamos hecho la experiencia de sentirnos perdonados por Dios estaremos en actitud de perdonar a los demás independientemente de lo que nos hayan hecho porque no salimos perdonando a los demás porque no sentimos la necesidad de compartir con los hermanos el perdón recibido porque seguimos viendo la paja en el ojo ajeno sin que nos moleste la viga en el propio no es esta una denuncia de la rutina de nuestras confesiones y de nuestras celebraciones penitenciales Jesús insistió en diversas ocasiones en la necesidad del perdón haciendo de este una exigencia expresa del Padre nuestro y mostrando así que para él es la condición sine qua non de toda oración Mateo 6 14 15 fiel a este pensamiento Mateo lo ha ilustrado con una parábola con la que finaliza su discurso sobre la iglesia la inmensa suma de vida por el empleado sugiere que se encuentra en una situación desesperada sólo puede salvarse por la misericordia de su señor esta es la situación del hombre ante Dios que le concede su gracia y el rey le perdona toda su deuda aunque el empleado sólo pedía un poco de tiempo para reunir fondos la relación con Dios se rompe cuando no existe una verdadera relación con los hombres y la comunidad iglesia siempre sale dañada con la medida con que miramos seremos nosotros medidos por Dios sal siervo malvado también nosotros nos enfurecemos con él como se enfureció su señor su actitud clama al cielo pero y si se tratara de nosotros mismos en el fondo lo malo de este empleado sin corazón es precisamente que no tiene corazón como comprender la misericordia cuando no se tiene corazón el señor le ha perdonado la deuda y él sólo ve que el problema se ha solucionado y se va con paso decidido a arreglar sus asuntos siempre la misma historia donde Dios emplea la gracia los hombres vivimos de contratos los negocios son los negocios se dice y mejor para mí si consigo no dar un paso mal dado en cuanto a los demás recordemos la paja y la viga Dios Dios es clemente lleno de piedad perdona de golpe una deuda de diez mil talentos una suma fabulosa exagerada pero cuando se trata de Dios no adquieren todas las cosas una dimensión infinita si Dios fuese sólo justicia hace mucho que ya no se hablaría de nosotros aún sin pensar en la monstruosidad que los hombres cometen contra el hombre y contra Dios fijémonos simplemente en nuestra falta de cada día quien no está en deuda frente al amor infinito con que Dios nos rodea pero precisamente este amor es gracia y perdón es ternura y misericordia misericordia creadora al perdonarnos siempre nuestras ofensas Dios nos hace vivir así pues al preguntar con Pedro cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano es precisamente preguntar cuánto tiempo voy a vivir el que deja de perdonar incansablemente el que lleva cuenta de las ofensas deja de vivir sólo vale para ser arrojado afuera pero cómo vivir sin tener la experiencia cotidiana de la gracia que nos salva experiencia de gratitud como de la vida porque nos conduce a la fuente de la vida perdonar a nuestro hermano de todo corazón es hacer nuestro el infinito movimiento de amor que está en el origen del hombre un hombre que Dios ha sacado de su propio corazón queridos hermanos y hermanas nuestro perdón ha de ser sincero de corazón como Dios nos perdona a nosotros perdonar perdonar nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros deudores decimos así cada día en el padre nuestro no dejemos que el rencor o la separación corroan el corazón ni por un momento sin humillar a la otra parte sin adoptar gestos teatrales ni dramatizar la mayoría de las veces en la convivencia ordinaria ni siquiera será necesario decir te perdono aunque es bueno expresarlo bastará sonreír devolver la conversación tener un detalle amable disculpar en definitiva no es necesario que suframos grandes injurias para ejercitarnos en esta nuestra caridad muestra de caridad bastan esas pequeñas cosas que suceden todos los días en nuestra misma familia en la parroquia en la comunidad en el trabajo y donde quiera que nos encontremos como humanos lo importante es tener la capacidad y el favor de Dios para perdonar pero de verdad pidamos por intercesión de la Virgen de la Alta Gracia la gracia de perdonar a quien nos ha maltratado calumniado y perjudicado el que perdona es el más favorecido no se puede vivir con rencor en el corazón porque daña y enferma terminemos esta reflexión diciendo bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades más líbranos de todo peligro virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo un saludo cariñoso a todas las comunidades parroquiales que están activas en esta semana misionera para el 15 de agosto en la gran fiesta de los 100 años de coronación de nuestra madre de la alta gracia mis felicitaciones a la querida parroquia santo cura de ar y a su párroco y a la parroquia la asunción de la virgen maría feliz a la felicidades a la parroquia la asunción de la virgen en camboya en sus patronales en el contexto de sus bodas de oro muchas bendiciones para todos mis hermanos párrocos en su día buen día tengan todos y cada uno de ustedes y que sigamos preparándonos y animándonos para participar en la gran celebración del próximo día 15 de este mes en esta gran manifestación de júbilo de gozo esta fiesta de los hijos con la madre 100 años de la coronación de nuestra señora de la alta gracia es el recuerdo de que hace 100 años el pueblo dominicano ya tenía a la virgen de alta gracia como su reina patrona y soberana que vivamos esta fiesta con júbilo testimonial para que muchos conozcan a esta que es la madre de Jesús nuestra madre la madre de todos buen día para todos y todas más